Durante la vigésima primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano encargado de emprender acciones para combatir y disminuir la violencia, el gobernador Héctor Astudillo afirmó que su gobierno no será un dique para evitar que se declare alerta de género en los municipios que lo han solicitado ante la Secretaría de Gobernación y que será respetuoso de este procedimiento. Nosotros ratificamos que seremos altamente respetuosos en esta ruta. El gobierno del Estado no es ni bloque ni dique para lograrlo, al contrario, ayudaremos y aportaremos en que sea lo necesario. Los municipios que han solicitado ante la Federación emitir alerta de género son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Siguatanejo, Tlapa de Comónfort, Ayutla de los Libres, Ometepec y Coyuca de Catalán. Durante el evento se anunció que a partir del próximo 25 de julio se reabrirá el Centro de Justicia para Mujeres de Tlapa de Comónfort y el 23 de agosto el Centro de Justicia en Chilpancingo, lugares donde se ofrecerán asesorías jurídicas, psicológicas, consultorio médico, ministerio público, juez de paz y albergue temporal. Además, el mandatario estatal hizo un llamado respetuoso a la Fiscalía General del Estado para que los asesinatos de mujeres con elementos de violencia sean catalogados en caso de que así sea como feminicidios.